...de letras de esta comparsa. Un cierre que es inminente, en una juzgue muy consecuente, con el progreso de la nación. Es peor tirarle piedras a la policía, que andar cerrando toda una bahía, según nos cuenta la televisión. ¿Cómo va a ser lo mismo, cuatrocientos de pibos, que con un tirador romperá algún farol por el pan de tus hijos? Y en Cádiz, por lo vito, ya se nos ha olvidado, que gracias a esos golpes, nuestro batillero no está ni aserrado. Y es gracias a esos golpes que tiran tantas piedras, que todavía tenemos algo de currero en esta santa tierra. Por eso hoy repetimos gritando contigo, ay, quizás no se cierra.